Ser esencial por la patria Las adicciones no son un problema aislado o separado sino que tienen que ver con la complejidad de la vida de las personas, de las comunidades, de los barrios Acá yo recibí el amor que yo nunca había recibido Acá me escucharon, acá me acompañaron Hambre por un abrazo, por una palabra de aliento Me quiero curar, ya sé que esto lo voy a llevar toda la vida pero me quiero poner bien, no me quiero mentir a mí mismo Estamos cansadas de esta vida y la queremos dejar atrás Creo que hay elementos de familia, familiares que tienen que ver con esto de la militancia y habernos inculcado siempre a mí, a mis hermanos, a la familia en general no solo de palabras sino por verlos esto del servicio, pasamos por este mundo para ser vivo y eso creo que es algo de familia El padre Pablo vive en un barrio obrero de la provincia de Córdoba Su misión pastoral está dedicada a los más excluidos dentro de los barrios populares siendo uno de los referentes dentro de la pastoral de adicciones Cuando llegué en el 2016 dije, bueno, este año me lo voy a tomar para ver la situación y ver cómo podemos encargar la cosa y a la semana abro la iglesia temprano me vuelvo a preparar el mate y en eso se ve que entra un chango a la parroquia y sale y yo lo escucho cuando vuelve lo veo pasar por la ventana, por la vereda y que se mete a la iglesia Voy a ver qué pasó y estaba poniendo las imágenes de los santos llorando y demás, venía de una noche de gira, muy mal, muy paso de vuelta y me di cuenta, se quiso chorir las imágenes y le digo, ¿qué te pasó flaco? yo hace una semana que estaba no, dice, me he querido robar a Dios, me dijo y entonces yo dije, bueno, ese año que me imaginé que iba a tomarme o que podía tomarme para conocer me parece que hay que adelantarlo entonces empezamos a organizar algunas actividades y le pusimos espacio puente, cura brochero En la provincia de Córdoba están los Hogares de Cristo espacios de recuperación de personas con problemática de adicciones Los Hogares de Cristo tienen una particularidad ellos son los acompañantes pares aquellas personas que pasaron por un tratamiento similar y ahora están cerca de los que recién comienzan el proceso Mi función acá es acompañarlos simplemente contarles desde mi experiencia, mi testimonio porque yo también he sido restaurado Generalmente cuando arrancan o vienen en situación de calle entonces les proponemos refugio que pasen ahí las noches y empiecen a venir al centro barrial o ya vienen directamente a decir quiero dejar las drogas o quiero dejar, quiero cambiar de vida como te dicen los chicos Cuando tenemos gente en situación de calle tenemos que empezar a caminar desde lo básico inculcarle a decir che loco, hay que bañarse hay que mantener acomodado el dormitorio vas al baño y tirar el agua cosas mínimas que creemos que ya las tenemos claras pero hay hermanos que las traen olvidadas esta tendría que ser la habitación de la segunda etapa y los hermanos que pasan por este lado ya empiezan a acompañar a los que recién ingresan entonces tienen una habitación un poquito más cómoda es decir, como un incentivo de decir bueno vamos caminando hacia esa restauración de decir, vamos a tener un espacio distinto que él se encarga de ir jundando la ropa de los hermanos y se ha hecho cargo por voluntad propia de este servicio que está buenísimo, ¿no? Así nos ayudamos entre todos cada uno pone su granito de mostaza y así pongo yo, así ayudo con esto yo damos la ropa, juntamos la ropa lo que se puede se hace nos ayudamos entre todos allá afuera hay mucho consumo acá ya llevo más de un mes que no consumo nada de verdad me llevo mejor con mi familia ya abrí los ojos tenía los ojos vendados antes hoy en día estoy lleno de ovado se diría pegado a la granja tenemos un centro de salud donde también hacemos por ahí con hermanos que los vemos más o menos es a los que le pedimos los turnos anteriores vamos cansado del camino sediento de ti aunque la lucha ha ganado mi armadura desgastada vengo a ti vamos unos mates después a quienes les toca se van a cocinar otros se van a bañarse después cenamos y a la noche compartimos una espiritualidad cómo se sintió cada uno en el día compartimos la experiencia de cada uno cómo lo vivió y recibimos una palabra de parte de Claudio de los acompañantes tocamos unos temitas y después, bueno, cada uno nos vamos a dormir bueno, estamos yendo del refugio está en barrio Hogar 3 nuestro Hogar 3 hacia el centro barrial en barrio comercial donde los chicos comparten la mayor parte del día desayunamos llegamos ahora desayunamos compartimos la palabra del día el proceso que van haciendo los muchachos y las chicas acá en el dispositivo nuestro si bien cada hogar de Cristo tiene metodologías distintas en algunas cosas no metodología la metodología es recibir la vida y acompañar cuerpo a cuerpo pero sí a lo mejor se organiza de distintas maneras eso, ¿no? en el caso nuestro nosotros desde que recibimos a los muchachos empezamos por el centro barrial que es recibir la problemática y ellos vienen con su problema a veces la trae la tía la mamá ¿no? o sea, hay distintas maneras por las de distintos modos llegan al espacio nuestro ¿no? al hogar nuestro Toma, Lu después de bala esta ¿este con yuyo te gusta? si llega a las nueve y media se hacen las actividades primero se desayuna se bendice el desayuno después empiezan las actividades hay días que hay los miércoles hay herrería los jueves están los talleres de emociones se desayuna y se almuerza después los chicos se van acá queda el refugio de mujeres y los otros chicos se van al refugio de varones yo empecé mi camino hace dos años atrás haciendo un proceso después de unos meses hasta que me decidí ingresé a granja estuve el año pasado seis meses y medio me fui estuve divagando de vuelta en mi mundo volví este año de vuelta y hoy estuve cuatro meses y medio este año y cuando me fui al mes el padre Pablo me propuso si quería acompañar se ve ni lo pensé directamente porque pienso que es como hoy estoy haciendo lo que algún día en algún momento hicieron conmigo estoy acompañando chicos con la misma problemática que yo tengo y disfruto disfruto de eso me encanta chicos ¿alguno está tomando mate? quiero mate yo me da comida no mate no sé cuál que tiene peperina hay uno que tiene gusto a peperina yo llegué muy rota acá muy mucho consumo sin ningún tipo de vínculo yo había perdido mis hijos hacía meses que había perdido mis hijos por el tema del consumo ellos hoy en día están judicializados pero están ahí conmigo entre conmigo y con mi mamá pero estamos peleando eso ahí la verdad que fue muy difícil para mí tomar la decisión porque yo caería sinceramente yo caería ahí en mi mundo no me animaba porque no me atrevía porque no tenía el valor y cuando pude sinceramente me cambió la vida este lugar para mí no solo no solo hoy es mi lugar mi fuente de trabajo sino que es una familia ¿cómo estuviste Lourdes? ¿cómo te fue? ¿a mi hijo? ¿uye habías dormido acá? ¿ya habías dormido en este refugio vos? no ¿no? ¿con quién tuviste anoche con Olga? ¿no? ¿no? ¿y día con vos? no no, el sábado yo estoy sábado y domingo acá hay uno ahí está borrado una noche ahí le caliento la pava para después que tenemos el mate cocido ahora hay unos té y ahí y ahí tengo que cortar el pan ahora este es el pan que hacemos nosotros ahí en panadería cuando vemos que más o menos ya se equilibraron un poco que empiezan a cambiar el semblante que están un poquito más enganchados que ya se están empezando a tomar en serio la cosa les invitamos a que pasen a una segunda etapa sigue siendo en el mismo refugio pero en un espacio aparte y esa etapa tiene como característica que empiecen a asumir más responsabilidad de ayudar a los acompañantes ¿no? y de servir en el refugio y en el centro barrial ¿no? ya tienen que decir bueno no llegaste ayer ya tenés unos días acá a ver si te empezás a poner las pilas ¿no? y es una previa al pase a granja ¿no? ¿cómo te sentís hoy? estás mejor se te ve mucho mejor desde cuando entraste en la Argentina existen más de 200 espacios de recuperación de adicciones Hogar de Cristo aquí a la vida se la recibe como viene y desde allí empieza un camino hacia la recuperación y reinserción social para el que no tiene esperanza la fuerza para vivir Puente Escura Bruchero un espacio para la recuperación y el encuentro asistir a la granja es fundamental para continuar con el tratamiento y en la granja bueno el tiempo es indeterminado la propuesta es que puedan ganar en esta humildad que les ayude a reconocerse perdonarse conocerse encontrarse con Dios tienen espiritualidad trabajan mucho con la tierra te enfocas te centras en vos te conectas con vos mismo y aparte le das vida a otra cosa y de la cual también nos podemos alimentar nosotros acá nuestro gran objetivo es cosechar y tener poder alimentarnos de nuestra propia web de nuestro esfuerzo digamos cada actividad en este lugar tiene un porqué tiene para trabajar tus cosas tenés actividad de parquización donde estás con otros compañeros y tenés que practicar mucho lo que es la tolerancia con otras personas tenés que practicar lo que es relacionarte con otros compañeros me encontré con cosas muy muy lindas soy una persona que que siempre estaba muy sola en la vida y acá se me dio una familia se me dio una familia entonces me empecé a integrar y me fui levantando fui contando mis dolores mis tristezas y se me acompañó y se me escucha y la verdad que eso me está ayudando a sanar realizar algún oficio o emprendimiento productivo también colabora con la recuperación nosotros le pedimos a las comunidades que nos traigan las botellas de más de un litro y medio que estén sin aplastar y que estén limpias y esto también es una conciencia de que las personas cuiden a los que trabajamos en esto esta actividad en granja es una propuesta dentro de las actividades de oficio de granja ellos tienen horarios determinados del día y tienen personas determinadas referentes que se dedican a esto gente responsable de decirnos cuántos fardos se fabricaron qué materiales están faltando y bueno forma parte de la propuesta y después hay una instancia posterior que es el cuarto umbral que ya se dedica a ver cómo se construye con estos fardos hemos construido hace un año y medio más o menos esta capilla que tiene la particularidad que el interior de las paredes está hecho con fardos de botellas que es un sistema que se llama 3C que es una empresa que fue la que creó ese sistema que tiene mucho de esto del descarte de los descartados para nosotros además de ser ecológico de ser algo que obviamente ayuda que es sustentable la visión nuestra a futuro es que los chicos puedan construir sus propias casas que los chicos puedan venir a hacer un proceso y después empezar a poder a construir sus propias casas con un material que lo pueden conseguir tirado en la calle y que es muy fácil también de que la gente de los barrios de la comunidad pueda donar eso porque no le cuesta nada es algo que van a desechar o a tirar a la basura tiene todo ese significado de poder transformar algo que para muchos es basura es el descarte en una obra que hoy es un centro donde la comunidad puede venir a participar de diferentes actividades y obviamente donde se pueden encontrar con Jesús a través de la misa y las distintas actividades que se hacen en la capilla se utiliza desde la granja de varones esta construcción para que los chicos aprendan y para que además aprendan a construir con esto y como que se vuelve una rueda productiva dentro de lo que es nuestra sociedad dentro de lo que es nuestras necesidades y demás aprendizajes capacitaciones así que bueno es todo un desafío social hicimos pizza somos más o menos somos 27 28 chicos más o menos somos acá en granja creo que ahora mañana vienen otros 2 o 3 chicos más cocinamos así por lo general siempre somos 27 entre 27 y 30 chicos que estamos acá en granja la idea de este lugar es una simulación una práctica de la afuera del día de mañana digamos tanto convivencia trabajo y todos puntos de la vida puntos normales de la vida se trabaja todo acá digamos de todos los tratamientos que he hecho como siempre digo por ahí a los chicos nuevos que ingresan creo que este es el más efectivo a mí me costó muchísimo poder salir a pesar de que me he dado cuenta no sé si a tiempo pero un tiempo largo yo me di cuenta de que fue una problemática muy grave la que tenía y que de tantos intentos de salir creo que este fue el más efectivo de la vida de la vida de la vida de la vida mis hijos no me querían ver y ahora hace más de dos meses que estoy acá y el domingo pasó, vinieron mis hijos fue una alegría enorme mi señora quiere hablar conmigo estoy viendo si puedo estar si puede venir mi señora a visitarme estoy orgulloso me siento vivo, me siento vivo la huerta o la granja de mujeres es parte del desarrollo humano integral la huerta es algo más allá de todo porque es lo más especial para mí porque saca tus malas vibras la mala onda, todo lo dejas en la tierra mi proyecto es tener una casa y volver a mi vida a lo que nunca lo dejé en un tiempo atrás y como que retuve ese tiempo y no me enfocaba en eso y ahora como que pienso de otra manera trabajo en la paciencia trabajamos en muchas cosas nos enseña a convivir a saber el problema de cada una y es algo que te termina ayudando es el auro de conectar con la tierra de que nos devuelva a conectar con nosotros mismos entonces la granja tiene mucho de eso mucho de convivencia mucho de ir empezando a trabajar los impulsos, los sentimientos las emociones, ponerle nombre entonces la granja tiene mucho de eso de hacer el proceso yo soy del Chaco sé más o menos la tierra como se trata y hoy recién me tocó huerta así que con ganas de meterle mano recuperar el tiempo perdido que desperdicie y volver a estar con mis hijos cumplir la etapa que tengo que cumplir acá e irme de vuelta a mi casa alguien me preguntó si tenía hambre alguien me preguntó por qué estaba triste alguien me preguntó yo me lo pregunté tres tristes tigres tenemos talleres de teatro el de emociones acá el abordaje es integral clínico terapéutico y esto de la granja que es digamos una edición hace un mes que estoy y bueno hacía 10 años que estaba en consumo en situación de calle y me refugiaba a través de una adicción tengo tres hijos y bueno decidí cambiar mi vida y afrontar la realidad y acá encontré mucha contención sin medicación gente que te apoya gente que te entiende gente que te escucha de que te levanta y te pregunta cómo estás hay que cuidarse siempre es una enfermedad es así es una enfermedad pero hay que saber tratar de cuidarse de no juntar muchas cosas pero que sí se puede este es el tema me parece a mí que que nos puede ayudar a ir encontrando una luz hacia recuperar lo que podemos llamar la comunidad que también eso si te pones a escarbar un poquito voy a decir acá lo que ha pasado es que hemos perdido el sentido comunitario la comunidad el problema el problema hoy está en un nivel nunca visto y va a seguir creciendo si si seguimos hablando y no haciendo digamos son las tres patas abordaje integral enfoque interdisciplinario y aplicación territorial que la gente tenga cerca la puerta para ir a buscar una solución es difícil reconocerlo fíjate que se lo dicen al cura y se lo piden al cura y capaz que no se lo piden al funcionario porque es un tema del que todavía en los barrios hay cierto prejuicio pero bueno si vos ponés la solución cerca es más directo el abordaje pero son esas tres patas te sumo otra que por qué se lo dicen al cura porque en el fondo la gente también intuye que algo con el espíritu tiene que ver es esencial que todos los ámbitos de servicio de gobierno la iglesia pongamos la mirada en la persona hay que volver a poner al hombre en el centro del escenario y bueno y después lo otro esencial que gracias a Dios es un testimonio muy lindo sobre todo en los ámbitos barrios sencillos sobre todo la solidaridad tantos gestos de nuestros ángeles invisibles de nuestros barrios nuestras nuestras dicho que necesariamente nuestras colaboradores nuestras nuestras viejitas nuestra la que hace la olla la que va a cuidar la que cuida que a uno no le falte un poquito un platito de comida en fin hay un reservorio en el pueblo allá abajo muy digamos muy escondidito muy desde lo invisible que yo creo que la gran riqueza digamos siguen siendo para mi gusto el rescoldo de santidad y de bondad y de solidaridad que tiene nuestro pueblo posiblemente desde ahí me parece que hay que hay que ir de abajo para arriba me parece y ahí hay todavía gracias a Dios un mundo de solidaridad y de servicio realmente admirable la radio del espacio puente escura brochero es la herramienta de comunicación para la comunidad el espacio donde la cocina donde hacemos todas las cosas en redes sociales y ahora estaban a punto de salir en vivo por facebook con un programa que se llama familia en casa nosotros ya estamos listos empezamos con la entrevista con marcelo porque tenemos un super artista con nosotros un artista callejero está bien dicho si está muy bien muy bien y ya que ahora estamos sabemos como está nuestro país habla un poco de eso y de seguir adelante de tener esperanza en Dios en la vida en los amigos en la familia de poder seguir adelante más allá de todo y esta canción se llama nos mentimos en la provincia de Córdoba como en todo el país hay que cuidar la vida como viene los hogares de Cristo son espacios refugios centros barriales granjas y espacios educativos y también de trabajo y todos estos son algunos de los puentes que en este caso tiene cura brochero para la recuperación y el encuentro nosotros decimos estado presente comunidad organizada y una manera inteligente de estar del estado que es a través de las organizaciones acá me tuvieron mucha paciencia porque había que estar conmigo sentada la verdad me costó muchísimo adaptarme a este lugar pero hoy yo no puedo estar si no vengo para mí un día sin venir al centro barrio no es un día porque todo pasa por uno si no sale de vos podés estar mucho tiempo y perdonarse y no perdonarse aprendí a tener amigos amigos hermanos comunidad con un abrazo o palabra te sacan de ese pozo tan triste que uno está te dan de volver a vivir realmente y bueno me gustaría salir adelante quisiera tener una casa tener una familia así que se puede y lo voy a lograr ingresa guerrera de paz vuelvo al amor miro a mis hermanas veo humanidad nos veo vulnerables y me vuelvo a mirar estos puentes que son los hogares de cristo dan testimonio del amor por los más desprotegidos y es por eso que son esenciales por la patria y y y y y y y y